Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, escucha bien, ¿quieres tener tus primeros mil dólares? Si tienes entre 14 años y 18 años, envía un texto con la palabra GANAR al 787-420-9020 y no pierdas la oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte ese gran premio aquí. ¡Anímate, participa! Ahora estás a tiempo enviando la palabra GANAR al 787-420-9020. Yo tengo aquí cinco chicos participantes en la noche de hoy. Vamos a conocerlo, Orlando, el micrófono, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Orlando? De Jusco. ¿Y cuántos años tiene? 14. 14 años. ¿Tiene buena nota, regular? Sí. Sí, estamos bien, muy bien. Y entonces, Joyce. Sí, Joyce. ¿Joy, de dónde vienes? Yo de Caguas. De Caguas. Oye, Joyce, ¿qué grado estás? Yo estoy en 10. ¿En grado 10? Sí. O sea, que ya estás en la high. Más o menos. Muy bien, qué bueno que estás con nosotros. José, ¿cómo estás? Bien. ¿Me gusta ese ya que me lo presta para mañana? Gracias. Sí, me lo presta. Mira, José, ¿de dónde viene de qué pueblo? Comerío. De Comerío. ¿Y con quién andas por ahí? Mi familia. Con tu familia. Muy bien, perfecto. José, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde viene usted? De Ciales. De Ciales. Y cuénteme, ¿cuántos años usted tiene? 16. 16. Muy bien. Y Josian, ¿estás aquí? Josian, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Y tú de dónde vienes? De Tua Baja. De Tua Baja. ¿Y tiene buenas notas? O sea, yo terminé ya la escuela, pero ahora como que yo voy a estudiar aquí en National University College ahí. Perfecto. Muy bien. Que tiene los 18 años. Muy bien. Bueno, chicos, yo tengo tres categorías de preguntas. Al final, le voy a hacer tres preguntas a cada uno. Al final, el que esté adelante pasa la próxima ronda por mil dólares. Pero si hay alguien que esté empatado o alguno que esté empatado, yo voy a seguir con eso hasta sacar uno de ustedes que pase por los mil dólares. Buena suerte a todos. Vamos arriba. Muchachos, necesito que el público silencio total, individual cada uno, silencio total en el estudio. Vamos por mis primeros mil dólares y vamos a aprender de una vez con ellos. Comenzamos con el número uno, ya, Orlando. Vamos con el género música. ¿Qué mítico compositor fue el creador de la ópera Las Bodas de Fígaro? A, Mozart, B, Beethoven, C, Sebastián Bach. La, la, y eso es, correcto, Mozart. Muy bien. Vámonos con Joyce. ¿Qué famosa cantante americana ha ganado un Oscar por la canción Shallow? A, Selena Gomez, B, Lady Gaga, C, Demi Lovato. La B, Lady Gaga. La B, y eso es, correcto, Lady Gaga. Silencio en el estudio. Necesito que todo el mundo silencio producción para que sea justo para todo el mundo. Voy con José. ¿En qué tiempo nace el reggaetón? A, a partir del 2010. B, a partir de los 80. C, a partir de los 90. La B. La B. Y eso es, incorrecto. Es a partir de los 90 ya que empieza dentro de lo que era Rubén DJ, Bico C, Brulie MC, Kid Power Pussy. Que se pasaba todo en cassette, estaba la fiebre de playero. Viene por ahí un montón de gente por ahí, que inclusive algunos todavía están. Pero de los primeros que fueron, está Bico C y Rubén DJ, que sacó la escuela dentro de un momento dado. Por ahí. Lisa M, Francesca, ellos vinieron después de Bico C, pero creo que Bico C y Rubén DJ fueron los primeros. Vámonos con el próximo. José. ¿A qué cantante se le conoce como el Sol de México? A, Juan Gabriel. B, José José. C, Luis Miguel. Silencio total en el estudio. Silencio total en el estudio. A. A. Incorrecto. Fue Luis Miguel. Que le dicen el Sol de México, pero nació aquí en Puerto Rico. El papá le puso Sol de México porque era más negocio para él ponerlo como mexicano. En un momento dado, el papá era el manejador de él. Era más negocio ponerle el Sol de México, pero él nació aquí. O sea, que realmente es puertorriqueño Luis Miguel. Y el papá era una joyita. Vamos con el otro. Sí, el papá era una joyita. Busquen la historia. Próximo. Eso es verdad. No estoy diciendo nada que no sea mentira, es verdad. Próximo. ¿Quién saltó a la fama en el 2008 con el lanzamiento del Jingle? I Kiss A Girl. A. Katy Perry. B. Beyoncé. C. Britney Spears. La B. La B. Y eso es incorrecto. Fue Katy Perry. Tranquilo, que vamos para la próxima ronda y nos vamos con Gentilicios del Mundo. Orlando, de Junco, Puerto Rico. Vamos allá. ¿Cuál es el gentilicio de Guyana? A. Guyanenses. B. Guyanos. C. Guyanés. La B. La B. Y eso es incorrecto. Guyanés. Era la C. Y él dijo la B, ¿verdad? Estamos bien, ok. Fue incorrecto. José. ¿Cuál es el gentilicio del esoto? A. Lesotenses. B. Lesoyanos. C. Lesotones. Va, Joyce. La B. La B. Y eso es incorrecto. La correcta era Lesotenses. José, ahora sí voy contigo, disculpa. ¿Cuál es el gentilicio de Liberia? A. Liberanés. B. Liberianos. C. Liberios. La C. La C. Liberios. Y eso es incorrecto. La correcta era Liberianos. Vámonos con José. Número 4. ¿Cuál es el gentilicio de Moldavia? A. Moldavinos. B. Moldaveños. C. Moldavados. Moldavados. La A. La A. Y eso es incorrecto. La correcta era Moldavados. Vámonos con mi amigo el quinto. José. De tu abajo. ¿Cuál es el gentilicio de Oman? A. Omanieños. B. Omaníes. C. Omaníenses. La. La. Y eso es incorrecto. Era la B. Omaníes. Próxima categoría. Banderas de los municipios. Número 1. Orlando. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Quebradillas. B. U. Macao. C. Arecibo. La A. La A. Quebradillas. Eso es correcto. Quebradillas. Joyce. ¿De qué pueblo es esta bandera? Amo K. B. Naranjito. C. Coamo. La C. La C. Coamo. Y eso es. Coamo. Correcto. Muy bien. Vámonos con José. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Las Piedras. Beluquillo. C. Río Grande. La C. La C. Río Grande. Y eso es. Incorrecto. Esa es la de mi pueblo. Las Piedras. Voy con el número. Cuatro. José. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Dorado. B. Corozal. Se van a ti. B. B. Corozal. Y eso es. Incorrecto. Es la de Dorado. Número cinco. José. ¿De qué pueblo es esta bandera? A. Cataño. B. Guaynabo. C. Bayamón. La A. La A. Cataño. Y eso es. Incorrecto. Orlando y Joyce pasen al frente. Mi amigo José. Mi amigo José también. Y Josian. Los tres. Para cada uno tengo un certificado de 50 dólares de lápiz papel. Eso. En Montemar Plaza. Además tiene certificado para Altitude Trampoline Park. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden pasar por ahí. Muchas felicidades. Les hicieron súper bien. Pero. Hay que desempatar a estos Orlando y Joyce a sus posiciones. Ay, ay, ay. ¿Quién pasará por los mil dólares? Vamos. Este es el desempate de eliminación. Comenzamos ya. Literatura puertorriqueña. Orlando. ¿Quién fue el escritor del famoso poema La Tierruca? A. Luis Pález Matos. B. Luis Lloren Torres. C. Virgilio Dávila. La C. La C. Y eso es. Correcto. Joyce. Si tú fallas ahora, él pasa por los mil. Tienes que contestar la correcta para seguir jugando. ¿Ok? Joyce. ¿De qué pueblo es Orihunda la escritora Rosario Ferré? A. Ponce. Carolina. C. Barranquitas. A Ponce. A Ponce. Y eso es. Correcto. Seguimos. Eso es. Vamos arriba. ¿Qué animal es el protagonista de la novela titulada La Canción Verde? A. Una cucaracha. B. Un coquín. C. Un toro. Número uno. Orlando. C. Silencio total. La B. La B. Correcto. Joyce. ¿Quién es el autor de La Charca? A. Manuel Ceno Gandía. B. Francisco Arribí. C. Miguel Meléndez Muñoz. ¿Quién es el autor de La Charca? La. La. Manuel Ceno Gandía. Y eso es. Correcto. Ay. Seguimos. Duelo de eliminación. Ay, ay, ay. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Número uno. ¿Cuál de estos se caracteriza por utilizar efectos onomatopéyicos en sus escritos? A. Julia de Burgos. B. Luis Pález Matos. C. Francisco Matos. Paoli. La B. La B. Luis Pález Matos. Y eso es incorrecto. Ah, es correcto. Sí, es correcto. Tiene la letra mal, pero sí. Es la Luis Pález Matos. Es la respuesta correcta. ¿Ok? Es correcto. Luis Pález Matos. Joyce, voy contigo. Cultura General. ¿Quién escribió la Odisea? A. Homero. B. Sófocles. Sófocles. Y la C. Eurípides. La A, Homero. A, Homero. Correcto. Ay, ay, ay. Adolfo, estos tipos están duros. Yo voy a una pausa y sigo con ellos. Voy a una pausa y sigo con ellos y vengo con la llamada loca por los 9000 dólares. Vengo ya. Viene la llamada por los 9000 dólares. Quédate ahí. ¿Quién se ganará los 9000 dólares vía teléfono? 187-939 pendiente. Vengo ya. Pendiente, Puerto Rico. Ya regresamos. Ay, ay, ay. No está bueno. Están duros. 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 Gracias.